Cuba Información Un estudio de la Iniciativa de Responsabilidad Pública de Estados Unidos revela lo que hay detrás de los supuestos expertos en política internacional. Nos dice que 22 de los analistas que han aparecido en los últimos meses en los medios de Estados Unidos defendiendo un ataque militar a Siria, tienen vínculos con los fabricantes de armamento. En el informe leemos que estas personas aparecieron en televisión o fueron citados como expertos 111 veces, pero en el 90% de las ocasiones no se mencionó su relación con el sector de la industria militar. El estudio destaca el caso de Stephen Headley, que habló en la CNN, NBC, Fox News y Blumer TV. En ninguna de sus apariciones se mencionó que es director e importante accionista de Raytheon, fabricante de los misiles Tomahawk, es decir, los que habrían impactado en Siria de haberse desencadenado un ataque. Esta es una práctica periodística muy común en las televisiones de todo el mundo. Dar apariencia de experto independiente en temas internacionales a personas vinculadas a empresas multinacionales con claros intereses económicos en los países analizados, o cuyos centros de estudio son subvencionados por dichas empresas. Una nueva lección de cómo funciona lo que llaman libertad de prensa. ¡Gracias!